bien y esta noche en su segmento de salud, sexo y vida, la doctora Claudia Campos recibe la siguiente pregunta. He encontrado que mi novio se manda fotos con mujeres que no conoce. Eso que hace él es infidelidad, doctora. Buenas noches, Mario. Muy buenas noches, amigos y amigas. María, un tema bastante espinoso, ya que la infidelidad es muy relativa. Cada persona y cada pareja debe definir qué representa una infidelidad. Hay personas que no tienen ningún problema con que su pareja voltee a ver a otra persona, siempre y cuando no hay un acercamiento intencional. Para otros no hay problema en que su pareja coquetee con alguien más siempre y cuando no se llegue a más. En fin, a eso me refiero con que la infidelidad es relativa. Cada quien sabe qué está dispuesto a tolerar y qué no, qué resulta amenazante y qué no. El que tu pareja se envíe fotos con otras mujeres, tú debes revisar si eso para ti representa una infidelidad. ¿Cómo lo estás interpretando? ¿Qué te hace sentir? ¿Has hablado con él del por qué? ¿Cuál es su necesidad de estar compartiendo fotos con otras personas? Pero lo importante es tener en cuenta que si la conducta de tu pareja te está lastimando, debes decírselo y poner tus límites de lo que esperas y no de tu relación. Otra cosa importante es ver qué tan sensible es tu pareja a lo que le estás diciendo. ¿Te presta atención o es indiferente? En definitiva, no debes tolerar una conducta de tu pareja que te esté lastimando y si tras comunicarle tu sentir no notas una intención de modificar el comportamiento, lejos de intentar cambiarlo con reclamos constantes, es más, recomendable que pienses si estás dispuesta a seguir con él, o tal vez lo mejor es terminar una relación que probablemente te va a seguir lastimando en un futuro. Suerte amiga, y recuerda, el sufrimiento es incompatible con el amor. Hasta la próxima amigos, y recuerda, dice el amor, no a la violencia.